Gracias. 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 Juan, que es nuestro profesor, a la guitarra, y yo, al canto. Y la canción va de un alien que se llama Cabeza Fuego. Primero haremos una estrofa, después un estribillo, después una estrofa, después un estribillo. Después me lo inventaré todo yo. Haremos después un chuchu, y después os llamo. Tengo un bajo en el pecho, mi cabeza está llena de fuego. En mi cara no tengo nada, y solo tengo pelo. Mis vienas son de barro, mis brazos y mis manos. Son de hoja, vivo y madre. No hay caer de fuego, y solo tengo pelo. Vengo de paseo a la fiesta del pueblo. Mi nave es roja por dentro, por fuera es gris, y mi antena es amarilla. Mi nave es roja, y en mi cara no tengo pelo. Mi nave es roja, y en mi cara no tengo pelo. Mi nave es roja, y en mi cara no tengo pelo. Mi nave es roja, y en mi cara no tengo pelo. Mi nave es roja, y en mi cara no tengo pelo. Mi nave es roja, y en mi cara no tengo pelo. Mi nave es roja, y en mi cara no tengo pelo. ¡Vamos! Bueno, ¿qué tal? No se puede decir que hemos empleado flojitos, ¿eh? Bueno, continuamos. Bueno, hay que decir que este curso hacemos 20 años en la Academia Europa. 20 años haciendo conciertos también aquí en Black Note. O sea que no empezamos ayer, vamos. Continuamos con otra canción de ACDC. A las guitarras Pau y Carlos, al bajo Juan Salvador, a la batería Lucía Soria y a la voz me ha tocado a mí porque el cantante se ha puesto enfermo. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Gracias. 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 Bueno, bueno, estos rockeros prometen, ¿eh? Parece mentira lo pequeños que son y el ruido que hacen. Continuamos ahora con una canción. ¿Miguel ha venido ya? ¿Está por ahí, Miguel? ¡Ah! Pues perfecto. Esta canción es de Jarabe de Palo y nos la va a interpretar una de las personas que más ganas tiene de que lleguen los conciertos, que es Ignacio Ridaura. A la voz fuerte el aplauso para él, al teclado Miguel Caballer y a la batería Chusé Cachuto. Fuerte el aplauso para los tres. Gracias. 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 Bueno, continuamos con otro grupo de rock de los más pequeños. a la batería, Martina García, a la guitarra, Maxi Villarroya, Alia Macharello y Yasmina Iglesias. Fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. 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 Bueno, el siguiente grupo lo componen Lucía, Eric Melander, Javi y van a cantar la canción de El Rock de Blas. Fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 Acompañar su profesor Manu y a la voz, Josep Cachuto. Fuerte aplauso para ellos. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. 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 Seguimos con grandes artistas pero bajitos de estatura. Pero eso se arregla con los años. Continuamos con el gran, el inigualable Albert Peiró. Fuerte el aplauso, fuerte aplauso para él, que nos va a interpretar I Wanna Be Like You, del Libro de la Selva. Va a cantar, va a tocar la guitarra y va a cantar. Va a tocar la guitarra y va a cantar. Por su video a mí notar. I rubbing su hermanos. Y una vaina a cantar, una parte de la guitarra y va a cantar. Es un administrar que se obtiene un poco más especial en la guitarra y va a cantar. Entonces, la consiste en balancing la guitarra y va a cantar. Es muy bueno. En las fuentes es la mitad de la guitarra y va a cantar,Пoską yo la comparto esta kämbra. ¡Gracias! 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 Continuamos con unos rockeros más pequeños todavía, que han elegido, han hecho una versión rock de una canción, una canción tan heavy como Susanita tiene un ratón. Así que fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 1, 2. Con todos ustedes, Susanita. ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, un fuerte aplauso a este batería, futuro batería. Bueno, ¿qué os ha gustado esta versión de Susanita, tiene un ratón? Qué bonita, ¿eh? Bueno, continuamos con una canción de Maná que se llama Arde el cielo. Es un grupo mexicano, ellos no han venido, pero sí que han venido nuestros intérpretes. Raquel Beltrán, Blake Andía, Fran Torres y Sara Parisi. ¡Fuerte aplauso para ellos! Gracias. Bueno, uy, perdón, no he pensado que estaba tan fuerte. Que se vayan preparando los del combo de Carolina, que ya como hay mucha gente ya es difícil llegar aquí al escenario. Los del combo de Carolina, que se preparen, que vamos después. Gracias. 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 continuamos continuamos con una canción de M-Clan que se llama Carolina a la guitarra estará Javi López al bajo Alen Rever si está por ahí Alen Rever a la batería Raquel Beltrán y a la voz Nicolás Cardona fuerte aplauso para ellos Aplausos 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 El diablo está en mi vida, pequeña cara. Carolina, vete por favor, vamos, 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 Carolina, trátame bien, no te rías de mí, Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. Carolina, vete por favor, vamos, 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 vamos. El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete por favor, vamos, vamos. Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel, Carolina, trátame bien, o al final te tendré que comer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya la guitarra! ¡Vaya la guitarra! Carolina, trátame bien, o al final te antro, animal, o al final te tendré que comer. ¡Vaya la guitarra! tránsame bien o al final no te deje en su vez mi luz de niña Carolina y gracias bueno continuamos con otro cantante y guitarrista pero esta vez va a tocar, va a cantar, esta vez va a cantar solamente la canción se llama Ticking Out Loud y la estrella que le va a cantar se llama Álvaro Rodríguez fuerte aplauso para él y aplauso para Josevi que también le va a acompañar Luis Chávez lópez ¡Suscríbete al canal! 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 Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería no te arrimas a una buena. Soladito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero, si ves la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha acogido la tormenta. Después de un invierno malo, una mala primavera. Primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Primavera, dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Bueno, qué versión más bonita de Fito y Fittipaldis, que ha hecho alma. Me gusta mucho más esta, incluso. Bueno, continuamos ahora con una canción, un estándar. Pues vamos con, bueno, cuestiones del directo, vamos a saltar un par de canciones. Vamos con una canción que se llama Put Your Records On. A la guitarra estará José Rodríguez, a la voz Paula Calero, al teclado Pablo Picasso y a la batería Chusé Cachuto. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. 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 Bueno, ¿qué os ha parecido esta versión de Put Your Records On? ¿Eh? Muy bonita. Continuamos ahora sí con un estándar de jazz que se llama Watermelon Men. A las guitarras estarán Pedro, Miguel, Raúl, a la batería Raúl Compañ y al Jesús, digo y al Jesús, al saxo Jesús Llorens. Fuerte el aplauso para todos ellos. Es un tema de Herbie Hancock. Gracias. 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 Bueno, no os vayáis que solo quedan cinco canciones. Para cinco canciones que quedan, ¿no? Estamos todos. El siguiente tema es un tema de Stevie Wonder Es un tema famosísimo de Stevie Wonder Que se llama Superstition A la voz y al piano Luz Muriana A la guitarra José Rodríguez Fuerte aplauso para ellos Y al bajo Raquel Beltrán 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 Sara Parisi y al teclado Pablo Picasso. Fuerte el aplauso para ellos. Buenas tardes. 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 Juan Tomás, a la voz Violeta Ferrandiz, a la batería Raquel Beltrán y a la guitarra José Rodríguez. Fuerte el aplauso para ellos. La guitarra José Rodríguez 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 Esas palmas ahí. Esas palmas ahí. Esas palmas ahí. No stock size, speed limit. Nobody's gonna slow me down. Like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna miss me around. Hey, Sadat. Play my dude. Pain in a rockin' band. Hey mama, look at me. I'm on the way to the promised land. Hey mama, I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. I'm on the highway to hell. Highway to hell. I'm on the highway to hell. Highway to hell. And I'm going down. And I'm going down. All the way. I'm on the highway to hell. 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 Kind of man. Yeah, it's over to the conerant. And again, it's the second theme is a theme of Eta, James, that we're going to interpret Anna Wagner. El tema se llama Atlas y al teclado estará Pablo Picasso y al violín Carlos Pastor. ¡Fuerte aplauso para todos ellos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Bueno, qué tema más bonito. Continuamos con un tema que nos va a interpretar María Montilla y que se va a atrever a tocar el piano y cantar a la vez. Así que, fortísimo el aplauso para María Montilla, que va a cantar Stay de Rihanna. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Qué valiente María y qué bien lo ha cantado. Muy bien. Bueno, y ahora le toca el turno a Carlota Mendoza, que nos va a interpretar al piano All of Me. ¡Fortísimo el aplauso para ella! ¡Fortísimo el aplauso para ella! ¡Fortísimo el aplauso para ella! ¡No! 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 ¡Fortísimo el aplauso para élos de la春gr SULDR4! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Bueno, y terminamos con un tema precioso que nos van a interpretar Paula Almendros, Rocío y Jennifer. El tema se llama Royals y Cachuto, es Jennifer Cachuto, de apellido Cachuto y de nombre Jennifer. Fuerte aplauso para ellos y nos despediremos hasta mañana, que mañana hay otro concierto. Vamos a coger, como nos falta un micro, vamos a coger uno del que está en este ampli de guitarra. Vale. Sí. Sí. No. 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 We're driving Cadillacs in our dreams But everything's not inside It's a Maybach Diamonds on your time Peas, deal, planes, islands Suggas on the gold We don't care We ain't got up in your lap And we'll never be royals, royals It's the running of our lives The kind of places aim for us Different kind of us Let me be your ruler, ruler You can call me Queenie And maybe I'll rule, I'll rule Let me leave that friend to see Whoa, 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 whoa Life's a game without a care We ain't got up in your lap Whoa, 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 whoa Life's a game without a care We ain't got up in your lap And we'll never be royals, royals It's the running of our lives The kind of places aim for us We'll grab a different kind of us Let me be your ruler, ruler You can call me Queenie And maybe I'll rule, I'll rule Let me live that fantasy Let me live that fantasy You can call me Queenie Gracias. 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 Gracias.